No por gloria, ni por pan, no por vestido, te serviré Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré Señor. Y solo por amarte, y solo por amarte, y no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste, te serviré Señor. Y que a mí ve, y a su nombre, y a su pueblo, y todo lo que respire, cuando dan un grito de júbilo. Aleluya, estamos en victoria mi hermano, aunque al diablo no le guste, estamos en victoria. No por gloria, ni por pan, no por vestido, te serviré Señor. No por gloria, ni por una bendición, no por salud, te serviré Señor. Solo por amarte, solo por amarte, y no me rechazaste, te serviré Señor. Porque tú me amaste, porque tú me amaste, y no me rechazaste, te serviré Señor. Siéntelo, siéntelo, Jesucristo está aquí, cada vez que se acerca, tu presencia, me diste, hoy le puedo sentir. Y dije a mí ve, y a su nombre, y todo lo que respire, iglesia. Cuando en fe va, Señor, me hagas en cuenta, y por momentos yo me siento derrotado. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar. Y decirte Señor, y decirte Señor, te necesito, fortalece mi alma Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy, pues nada de tu altar, al de tu altar. Cuando en fe va, Señor, y me hagas en cuenta, y por momentos yo me siento derrotado. En los momentos más difíciles de mi vida, solo a ti puedo clamar. Y decirte Señor, te necesito, fortalece mi alma Jesús, pues solo tú me puedes ayudar. Aquí estoy, pues nada de tu altar, ante tu altar, ante tu altar. Y a su nombre. Aleluya, yo no sé cuánto se gozan esta noche. Los agradecidos tienen que gozarse. Los agradecidos tienen que dar glorias y honras. A quien lo merece. Aleluya, te adoramos Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Vamos, dígaselo. Y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Señor, toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú, Señor, toda mi vida eres tú. Y porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Señor, aleluya, y a su nombre, aleluya, cuantos tienen ese nuevo amor, ese que no miente, ese que no engaña, aleluya, ese amor verdadero se llama Cristo, enamorémonos más de Cristo, mi hermano, aleluya. Yo, 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 tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida, un abrazo para amar, Jesús mi amor, mi más que amor, mi dulce más. Amo, subo dulcísima en respuesta cuando llamo, sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos. Por siempre suyo quiero ser, Jesús es toda mi verdad, y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final. Y ahora yo, tengo un nuevo amor, el corazón me da que sin parar. Y ahora yo, ayudo que, te amo de verdad, Jesús mi amor, mi más que amor, mi dulce más. Y ahora yo, tengo un nuevo amor, jamás imaginé poder hallar, aquel que le dio a mi vida, una razón para amar, Jesús mi amor, mi más que amor, mi dulce más. Él te va a levantar del proceso, Él te va a bendecir en gran manera. Yo no sé cuántos lo creen, esto es para gente que tiene fe. ¿Cuántos tienen fe esta noche? Aleluya, esto solamente es para gente victoriosa y a su nombre. Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, así dice el Señor. Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, así dice el Señor. Vamos, dígasele. Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán, Él me levantarán. Él me levantará, en su mano me sostendrá, así dice el Señor. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, díselo, así dice el Señor. Vamos, dice la iglesia, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá, en sus manos me sostendrá. Él me levantará, en sus manos me sostendrá, así dice el Señor. Cuando le pueden dar su mejor ofrenda, dele su mejor ofrenda al Rey de Reyes, aleluya. Y Señor de los señores, gracias Espíritu Santo, esta noche te glorificamos, esta noche te exaltamos, amado Dios, aleluya. Señor, en tu presencia estoy, para adorar, tu bendito nombre. Señor, solo te pido, que tú recibas mi adoración. Como ofrenda agradable, recibe la Señor, porque de nada decidme cantar, por cantar, porque de nada decidme. Cantar, por cantar, Señor, cuando contemplo, el inmenso cielo, mi alma se alegra, y me pongo a pensar. Señor, como ofrenda agradable, recibe la Señor, como ofrenda agradable, recibe la Señor, porque de nada me sirve, díselo. Cantar, por cantar, por cantar, porque de nada me sirve, cantar, por cantar. Que no nos falte, Dios, tu presencia, que no nos falte, Dios, tu amor, cuantos alaban al Rey de Reyes. Te puede faltar todo, pero menos el amor de Cristo. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias, Señor Jesús, por tu misericordia, Padre, mi alma te alaba, Jesús, aleluya. Que no me falte, Señor, tu presencia. Que no me falte, Señor, tu amor. Cada momento de mi vida, no necesito más, no necesito más de ti, Señor. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano, pero un momento de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Puede faltarme el amor de un gran amigo, puede faltarme la comprensión de un buen hermano. Puede faltarme una mano, pero un momento de aflicción. Pero que no me falte, pero que no me falte, Señor, tu presencia. Y que vive, y a su nombre.